Me dijeron que era ganadora de un millón de pesos, pienso comprar un taxi. No lo puedo creer, ¿verdad? Es mi corazón que está de emoción. ¿Qué esperas? Hay un millón de pesos cada mes. Abre tu cuenta o implementa tu salto. Con Guardadito, tú puedes ser el próximo ganador. Me dio ganar mucho dinero. Gracias, Guardadito. Banco Azteca, celebrando los 100 años de Grupo Salud.